Estamos con el actor Nacho Guerrero que interpreta a Coque, el famoso personaje de la que se avecina. Cuéntanos Nacho, ¿cómo te enfrentas al estreno de la octava temporada de la ficción? Pues mira, después de ocho años, por primera vez nos han sacado de Montepinar y nos vamos a ir a la Plaza del Callao. Y con muchos nervios porque hace mucha ilusión encontrarte con tus fans, con la prensa aquí, que estaba lleno esto de periodistas, todos muy interesados en el primer capítulo y en la temporada. Estamos muy contentos, la verdad, muy bien. ¿Cómo afrontas que la cadena apueste tanto por la serie y os traiga hasta el centro de Madrid? Bueno, yo creo que es una cuestión también de rentabilidad. La que se avecina funciona como un tiro, está en FDF, funciona espectacular, luego las temporadas también. Nosotros ya llevamos ocho años casi en antena, con lo cual es un logro, es un logro. Y estamos muy agradecidos, por supuesto, a Mediaset, a los guionistas, porque nos dan trabajo y eso es muy importante. Adelantanos, ¿qué nuevas locuras va a vivir tu personaje? Koki ahora se va a sentar bastante con Nines, de hecho va a ir a vivir con ella, ya va a dejar su caravana. Y bueno, hay como un tiralla floja ahí, porque luego aparece la chusa por ahí. Entonces hay como un triángulo amoroso, como que todo el mundo le quiere, es fantástico para él, ¿no? Bueno, comentaban tus jefes que esta es una de las temporadas que más cameos va a tener. ¿Cómo vivís los actores, estas participaciones? Hombre, es fantástico. Trabajar con tanta gente, gente muy importante. Lolita hace un cameo, está Verónica Forqué también. Gente que es muy importante y que ha sido y lo será, ¿no? Entonces para nosotros es como aire fresco. Llevamos tanto tiempo trabajando todos juntos, ¿no? Los actores fijos que de repente que te venga alguien y que puedas trabajar con ella y conocerlo. Es un aliciente muy importante y muy bonito. Del panorama actual de intérpretes que tenemos, ¿a quién te gustaría traer a la que se avecina? Para que participara en un cameo. A mí me encantaría, me encantaría, porque es una de mis actrices favoritas, a Carmen Maura. Me encantaría. Me parece que es una actriz espectacular. Yo la sigo además desde que tenía yo nueve años que ella hacía un programa en televisión y ahí ya me enamoró. Me encantaría que viniera. A ver qué pasa, ojalá. Sabemos que para el capítulo 100 habéis preparado algo muy especial que no nos podéis adelantar. Ese sí que no se puede adelantar nada. Me parece uno de los capítulos, no me atrevo a decir el que más quizá, pero para mí es redondo. Para mí, además hemos estado todos juntos, ha sido una experiencia y es que os va a gustar mucho, ¿eh? Os va a gustar mucho, ya veréis, ya veréis, os va a encantar. En la pasada temporada hubo un par de actores que llegaban de la época de Aquí no hay quien viva, Serena, que tú también participaste. ¿A qué personaje te gustaría rescatar también para la que se avecina? Bueno, yo en Aquí no hay quien viva hice creo que 14 capítulos. María para mí ha sido un descubrimiento como, no solo ya como actriz, sino como persona, María Adánez. Pero a mí me gustaría trabajar, si pudiera rescatar a alguien de aquellos actores que yo era muy fan de aquella serie, me gustaría que viniera Diego Martín. Me encantaría, me encantaba su personaje. Y no nos conocemos, creo que nos vimos en una fiesta, nos saludamos, pero no hemos trabajado nunca juntos. Me encantaría. Gracias. 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 Gracias.